¿Qué tal? Yo soy un amigo de PosterLight, ¿y dónde estamos? Si viene lo que era el puzzle Primero tenemos que abrir un portal de aquí Para que cuando la luz cruce Pase por aquí Y de esa manera Abra la puerta Ahora tenemos que esperar a... Que abra el camino normalmente Y para evitar que me muera tantas veces Este Este Y cuando venga Ya va a empezar el camino para allá Carabajón Este me olvidó saltar Ya valió madre Es esto porque Se lo quita Venga 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 Se supone que en teoría debería revolucionar eso Supuestamente ya queda A ver... Hay que serlo metemos cadena En fin, no se hace Así metemos cadena Y eso me costó bastante vida Un 4 más o menos Pero bueno, entonces la energía se transfiere Hasta llegar a ese cubo y ya de ese cubo Ya se mueve Entonces es una manera de que tú estás transfiriendo esa energía En fin Ya creo que no se hace Pero la parte 3 La energía es un poco bastante complicada Si está al lado de este lugar Es como si fuera otro mundo Bueno, obviamente es otro mundo Pero es un decir Que nada Que nada La energía está en mi pierna Por lo tanto Y la energía es un cubo Porque no se hace todo Pero no se hace todo 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 Ok música Ok y ahora vamos a pegar el nuevo motivo por el 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, el este uede realmente estaría en el lugar y eso es muy difícil Pega Y cuando se end�ga a uno de esos ¡Aguien! 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 Aquí la razón por la que después y por el que después no, 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 de arriba también porque la de la puerta No sabía que le daba la vuelta Pero ahorita que cruce Va a pegar El universo Ginete Está enfermo El consejo abrasado se niega a admitirlo Pero los que lo observamos Teníamos Que hacer algo Un ataque abierto al reino oscuro Violaría el tratado Lo que propones es una locura Israel El mal oscurece cada rincón de la creación ¿Y el cielo se queda esperando? Tenemos las manos atadas Cuestionarles a ellos es cuestionar al creador ¿Crees estar mejor informado? Sí, viejo amigo Lo creo Cuando se rompan los sellos El infierno enviará a sus elegidos para una declaración de guerra Sus líderes se reunirán Y es allí donde les cortaremos La cabeza a la bestia La guardia infernal está lista Si se rompen los sellos se desatará la guerra final El reino de los hombres no lo aguantará Y la tierra será destruida No habrá guerra, Israel Aplastaremos a los oscuros antes de que haya empezado El pacto es un acuerdo sagrado Aún en la victoria Nos enfrentaremos a la ira del consejo Llegarán y encontrarán los sellos intactos Y será nuestra palabra La palabra del cielo Contra el príncipe de las mentiras ¿Lo ves ahora? Los sellos se volverán a forjar Todos creerán que las legiones del infierno nos invadieron Y que las llevamos ante la justicia Por la gloria de la luz ¿Lo harás? Haz rae Viejo estúpido Rompimos todos menos uno Abaddon ordenó que no se dañara el último sello Él mismo lo protegió ¿Estás seguro? Sin duda Nosotros No quisimos involucrar a los jinetes Pensábamos que no tendríamos que hacerlo Hasta que ya fue tarde Y aún así debo pagar el precio de tu traición Traición Guerra Aniquilarás a todos los involucrados Y los harás pagar Empezando por este No Necio Es que niegas la voluntad del consejo Ya has oído la confesión del ángel Ya no serviré más al consejo Te creamos Nos perteneces No habrás terminado hasta que destruyas al destructor Equilibrio ¿Recuerdas? Levanta Hazrael vivirá mientras no sea útil Y después Cumplirás con tu deber Por favor Ok Este es el último Y ahorita me arrepiento de haberme bajado Pero de todo Se va a pasar la historia De que tú te bajaras Así que No te voy a bajar Que era Que era Rápido Por favor Ok Ok Vamos Te caes Bueno Acá es que no hay que caer Vamos Ahí estamos. Tío, con las ganas que tenía, me volvieron a correr. Según esto tengo que subir todo. No sé, no sé cómo se me olvidaron. Es propio. Pero sí, me enamoré como si estuviera abajo. Pero no había nada. Ok. Ah, nada más. Creo que es mejor esta parte. Es bonita. Tengo que subir a fuerzas. Pero necesito... Sí o sí. Pasar primero por aquí. Vamos a escapar. Igual es. Último rayo. Visceré libre. ¿Estás? Último rayo. Pero por qué me los voy a caer como rosa? Ok. No por eso esta parte. Esta parte es donde vinimos nosotros, ¿no? Quiero querer, si no me recuerdo. Me estaba diciendo que hay un coleccionado. Ahí estás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahí estás. No, no. 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 No. No puedo llevármelo. No. 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 Ah, mira, una piedra abismal. Oh. Pues sí, muy bonito y todo. no puedo pasar por aquí y si o si tengo que romper lo que es la otra yo no creo pero voy a intentar puede que exista una solución ahí vamos a esperar déjame ver otra forma de pasar ahí tal vez suena tonto pero quizás tal vez no lo es vamos a ver si pasa a ver necesito agarrarlo antes cuando ya vea que se vaya a voltear ahí es donde debo agarrarlo no no es que no llega por eso en fin vamos a terminar esto y mientras voy a pensarlo nos vemos vamos a ver no